muy buenas compañeros mi nombre es fernando de 3d ilusión diseñador gráfico y hoy le voy a enseñar en este curso cómo se hacen objetos a tamaño real si vamos a donde pone imagen el objeto que voy a modelar va a ser este objeto no lo voy a hacer de la forma tradicional simplemente lo voy a hacer de una forma diferente la herramienta que voy a usar va a ser esta esto se llama calibre pero funciona de manera digital o de forma tradicional con esto podemos medir en la parte de atrás en las hendiduras los agujeros la parte interna de los objetos con esta podemos medir la parte exterior si son círculos cuadrados lo que sea cualquier forma y nos da una presión del objeto todo pues milimétrico bueno para ello hay que configurar el blender a tal fin vamos a generar un círculo ese para escalar le vamos a dar tabulador para ir a edición modo edición la f y a mí se me se me ve las medidas como puedo acceder a estas medidas aquí en esta pestaña siempre en blender 280 donde pone aquí donde pone les son medidas aquí pinchamos y es donde pone la cara la cara del área de la cara pinchamos aquí también vale con esto tenemos la medida de la lista y la medida del área nos acercamos y lo vemos cuando abrimos blender tenemos una opción aquí quiero que lo tenemos aquí vale y se nos queda este círculo yo siempre esto lo cambio y lo pongo aquí cursor 3t para yo poder manipular el cursor en cualquiera de las esquinas y poder saber moverlo de un lado hacia otro una vez que tengamos tenemos esto aquí primera medida va a ser la exterior el exterior mide vamos a medirlo con la pieza mide 10 11 13 13 13 milímetros bueno aquí lo tengo en milímetros pero por defecto creo que están metros blender bueno vamos a rectificar lo eso se rectifica en este icono donde pone unidades pinchamos allí dejamos en métrico importante si son milímetros serían 0,001 como está aquí si son centímetros serían 0,01 si trabajamos en milímetros tendríamos que ponerlo como está aquí exactamente rotación lo vamos a dejar así y aquí vamos a ponerle milímetros una vez hecho esto un pequeño truco sería para ver cuánto tiene de diámetro esta pieza a mí me está marcando voy a volver a medirlo está marcando 13 de diámetro como lo veo pues vamos a generar una lista estamos la jota y aquí me está dando ya 20 milímetros no 3 en este caso son 3 vamos a la pieza shift s para centrar el cursor ya se nos queda en el centro S para escalarlo de manera vamos a escalarlo de aquí fuera para que poder ver el interior son 13 aquí tenemos 8 s no tenemos tenemos el diámetro va a ser vamos a intentar hacer la pieza lo más fácil posible ahora aquí apretamos la y hacemos una inserción para la la pared del objeto y ahora si seleccionamos la arista y apretamos la x y aquí en disolver arista se borrará una vez ya tenemos el objeto realizado queremos saber cuánto mide esta pared no sé cuánto mide vamos a medirlo con el aparato y aquí tenemos uno tiene en grosor de shift s y llevar el cursor al centro apretamos la s y empezamos a decía que tenía 3 milímetros vamos a ver si es verdad 3 milímetros y por fuera teníamos 13 a ver si respeta los 13 jota 13 y aquí me dice 7 no puede medir 7 vamos a ver si es verdad pues si no hay 17 tenemos ya el interior está correcto está todo correcto una vez hecho esto vamos a cerrar de la cuidar la topología siempre que hacemos algo después lo siguiente es cuidar la topología y vamos a ver aquí un engón vamos a intentar quitarlo pinchamos aquí pinchamos aquí jota y ya hemos creado ya polígonos correcto 7 3 para a para seleccionarlo y vamos a ver la altura que tiene la pieza la alta 30 con 7 lo tenemos tenemos la pieza terminada toda afuera apretamos si en vale si en el blender en el blender en el blender 2.75 es control n aquí es si en muy bien va una vez creado este objeto ya tenemos ya la forma de la medida e incluso el agujero vamos a hacer un loop de soporte para tenerlo ya controlado por aquí vamos a hacer otro loop de soporte por aquí y vamos a crear una malla pues bonita a medida que vamos trabajando la malla vamos trabajando el objeto vamos trabajando todo a la vez para tener lo que es la el objeto casi terminado la siguiente opción es vamos a darle una subdivisión a 2 a ver que ocurre w smooth a ver a a tabulador w smooth vale va cogiendo forma otra opción vamos a intentar hacer un loop de soporte aquí que habíamos hablado para que hayan tres aquí luz de soporte y aquí bajo otro loop de soporte tenemos ya bien definida la esquina lo siguiente sería tiene un pequeño resalto en la parte de arriba vamos a ver cuánto mide 7 el resalto está aquí vamos a seleccionarlo es shift y con el botón derecho del ratón está perfecto es a 7 vamos a comprobar lo que este 7 comprobamos 3 35 a 7 perfecto a 27 con 2 vamos a hacerlo vamos a hacerlo un pelín más chico ya que vamos a hacerlo lo más realista posible vamos a ver ahora nos acercamos ese 3 3 con 5 vamos a ver si funciona en este blender las medidas destruir a 3 a ver cuánto me puso 7 no pasa nada lo bajo a 3 a 3 lo tenemos vamos a pinchar aquí para que se quede a 3 ese es correcto a 3 vale a 3 control R para hacer un loop de soporte hacia abajo control R para hacer un loop hacia arriba y aquí otro loop control R vale tenemos ya la pieza saliente vale a ver de alto de alto vamos a ponerle un milímetro parece muy grande de alto está mal de alto es 1 vamos a seleccionar las aristas estas con shift alt seleccionamos la arista y vamos a bajarlo un pelín a 1 con 5 1 con 5 sería vale aquí una posible solución que podemos darle ya hemos controlado la topología de toda esta forma vamos a crear un loop de soporte aquí primeramente vale y ahora necesito hacer otro loop de soporte que me va a decir el tamaño del espárrago que tengo aquí el espárrago mide 4 4 ese no ahora hago otro insert y aquí me tiene que medir vale vamos a quitar a ver aquí si es algo raro no vale cuánto mide este 2 y 2 con 7 no vale tiene que ser 4 tiene que ser 2 shift s cursor al centro s y tenemos que conseguir que sea 2 hay 2 y 2 son 4 4 es lo que yo tenía ahí 4 vamos a ver el alto apretamos 3 vemos la vista lateral cuánto mide desde arriba hasta abajo me mide exactamente 15 pues vamos a darle 15 vamos a ver extruir en z extruir z 15 15 a ver si perdón 14.4 no no me está funcionando vamos a ver seleccionamos con shift al el círculo en este caso y trabajamos con la altura a 15 justo una vez que tenemos ya la altura del objeto ya tenemos la medida la punta de arriba tiene unos milímetros casi un milímetro vamos a hacer un poco vamos a hacer un look de soporte aquí arriba para ello seleccionamos las caras apretamos y de inserción y lo llevamos aquí abajo hacemos lo propio loop de soporte a veces las medidas nos molestan vamos a desactivarlas y vamos a crear un loop de soporte para volver a corregir la malla aquí en la en subdivisiones yo puedo hacer que se vean que se vea las subdivisiones o no vemos como se ve subdivido y vemos sin subdivido aquí en este botón vale me está pidiendo aquí abajo me está pidiendo un loop de soporte se lo vamos a entregar uno aquí abajo vamos a quitarlo para verlo bien y otro aquí son tres aquí se me pide tres vemos que la forma queda totalmente correcta vamos a ver si están los loops bien puestos si aquí ven tres aquí ven tres aquí aquí hay dos aquí le faltaría uno vamos a ponerle uno aquí porque tiene uno dos y tres ya está a ver como quedaría la forma perfecto vamos a verlo con el shading backup brillo y tenemos un objeto ya casi terminado con una medida exacta vamos a ver hacer otro nos faltaría la parte de arriba vamos a ver a qué altura está el espárrago pequeño espárrago que tiene saliente sería a está aquí a 10 a 10 a 10 tenemos el siguiente espárrago vale vamos a cambiar el shading para no a 10 vamos a quitar esto de momento para poder hacer las medidas correctas y vamos a usar este vamos a traer las medidas en link vamos a ver 7 eran 10 7 8 9 y 10 vale y ahí tenemos una marquita vamos a usar este GG para no salirnos del borde aquí lo tenemos esto está un poco hacia adentro un pelín si lo acercamos milimétricamente lo veremos en el objeto para ello vamos a seleccionar la cara vamos a hacer de esta manera shift S cursor al centro S para S hacemos una pequeña instrucción una pequeñita instrucción y aquí control R loop de soporte que te pegó aquí y loop de soporte que te pegó aquí nos falta el siguiente el siguiente está a pues midiéndolo aquí está a 5 el siguiente está a 5 vale a 5 control R control R a 5 milímetros si vemos que no nos cuadra nos acercamos más shift con la ruedecita del ratón y con la GG podemos trabajar más exactamente 5 así vale este sería el siguiente vamos a hacerle la pequeña marca control R hacemos lo mismo apretamos con el botón derecho una vez sola shift alt tiene que ser siempre en la esquina si lo hacemos en el centro nos va a hacer el loop hacia abajo pero si yo lo hago en el centro de la línea shift alt me lo hace en anillo volvemos a hacer lo mismo vamos a shift S para el cursor dejarlo en el centro E destrucción y la S hacia el centro para que se veamos parecido el de abajo loop de soporte que corresponde aquí y loop de soporte que correspondería aquí vamos a hacer este loop más abajo GG para acercarlo ahí ya tendríamos la parte de las dos franjas me faltaría a ver como se está quedando vale vamos a ver si la distancia de aquí es la misma aquí dice que tengo 0.5 vamos a ver si es 0.5 acercándome perfectamente si es 0.5 si es 0.5 hacia atrás ya tenemos el objeto casi terminado me queda una pequeña espiral arriba que es la espiral me mide 4 que es lo que queda 4 que es lo que queda claro vale vamos a hacer un control R que tiene un rebaje pequeñito aquí aquí shift s s tiene un pequeñito rebaje que va hacia arriba más hacerle un poquito más botón izquierdo subimos esto vale vamos a ver si nos interesa 3 y veremos la forma shift con la ruedecita pulsada lo centramos la ruedecita hacia adelante lo acercamos y nos dice que llega casi hasta afuera perfecto esto llega casi hasta afuera incluso podemos hacerlo un poquito más vamos a seleccionar todo 3 shift s para centrar el cursor s para hacerlo más grande este loop gg hacia abajo vamos a ver la pieza vale tiene una pequeña vamos a borrar este loop de momento x disolver vamos a ir resolviendo ya la malla de abajo control r loop que te pega aquí y en este caso vamos a ver si resuelve bien con un loop control r si en verdad el loop va aquí arriba vale perfecto perfecto incluso tiene una muesca que tiene aquí la pieza le faltaría otro loop quizá en la parte de arriba para que sea más cuadrado adelante arriba aquí me está pidiendo un loop control r no me lo hace pues como no me lo hace hacemos las técnicas que hemos usado ya en otras ocasiones a veces aquí me hace la inserción si jeje jeje no me funciona vamos a volver a hacerla y inserción aquí hasta el cero y la pieza en la parte de arriba dice que está recta vamos a hacerla un poco más recta bajamos y lo dejamos y nota la pieza la forma que tenemos aquí tenemos el uso de soporte en la esquina y demás vamos viendo que cada vez que vamos haciendo una forma trabajando una parte del objeto vamos corrigiendo la malla trabajamos corregimos malla trabajamos corregimos malla aquí pondría un poquito más de geometría vale si si puedo ponerla si el objeto está muy saturado no no haría falta pero para hacer una geometría lo más acorde posible ya tenemos lo que es la pieza terminada nos falta hacer el vacío de abajo ya está si apretamos uno si apretamos siete se nos pone la parte arriba pero si apretamos control siete se nos pone la parte de abajo aquí vamos a hacer un truquillo aquí ya tenemos la parte de afuera vamos a esto x face lo quitamos apretamos el tres el siete vale el tres y apretamos la z para la malla en malla para verlo por dentro seleccionamos con la arista con un botón derecho shift alt tres una instrucción en z y hacia arriba vamos a hacerlo hasta el final ahí ya tenemos la forma volvemos a sólido para verla y vemos que le faltó luz de soporte aparte aquí tiene una pequeña bajada vamos a hacer z para ver la rejilla y vamos a retocarlo un pelín para abajo eso ahí esta es la rejilla bueno voy a hacerla incluso de manera personal más grande un pelín nada más vale incluso podemos mejorar el modelo real en ocasiones z sólido control r para hacer los luz de soporte correspondiente un luz de soporte que se va aquí si quiero verlo pincho aquí control r aquí ya tenemos tres control r aquí y por dentro no voy a rellenarlo de malla porque no se ve podríamos rellenarlo pero no sería conveniente bueno apretamos shift apretamos tabulador para ver la forma pinchamos aquí y ya vemos que la forma tiene esta esta opción vamos a sadding macab vamos a verlo de esta manera para ver si hay algún fallo la malla se comporta muy bien la malla se comporta muy bien tenemos un objeto ya bien trabajado con una buena geometría y ya podemos usar este objeto para nuestras posibles escenas incluso si queremos podemos hacerle un rebaje esto tiene un rebaje aquí vamos a hacer un rebaje para que aprendan como se puede hacer un rebaje y podes utilizarlo en muchas opciones mira para hacer un rebaje para que parecer que estas son dos piezas en ocasiones es recomendable hacer dos piezas pero en otras muchas como en este caso no es recomendable es mejor tener una pieza de una malla sola para generar ciertas apariencias de que hay dos piezas en unas mismas mayas le voy a dar un ejemplo vamos a usar este loop este loop que esta aquí control R y control R vale hacemos tres seleccionamos el del centro botón derecho shift alt y lo llevamos hacia abajo sin instrucción lo llevamos hacia abajo y aquí le hacemos un loop de soporte y aquí en la otra cara hacemos otro loop de soporte control R vale miramos como se queda la opción y ya tenemos un rebaje está muy grande vamos a hacerlo más juntarlo un poco más bueno bueno pues entonces seleccionamos este y el de abajo shift S para centrarlo S y lo llevamos al borde con esto hacemos una pequeña ranura y creamos piezas únicas únicas a partir de una misma malla con esto hacemos piezas únicas no tenemos que estar haciendo dos piezas diferentes incluso vamos a hacerlo un poquito para arriba para dar la sensación de que esto tiene un poco de volumen vamos a ver qué pasaría si yo le hago eso y ya tenemos ya una pieza remetida vamos a ver qué ocurriría si le doy un sadding acá le doy un vamos a deseleccionarlo y notar la sensación de que aquí hay dos piezas una metida dentro de la otra y con esto hacemos una pieza exactamente única la podemos acercar sin miedo que se vea mal por la topología ni mucho menos incluso en resolución 2 ya vemos que la acercamos y casi se aprecia a los defectos si es verdad que se ve aquí un poquito recto se lo podemos correr con este pero ya casi a esta altura si queremos hacer un objeto para un cliente que quiera acercarlo con dos haciendo una buena topología conseguimos esta forma y este acabado espero que les haya gustado el tutorial y les sirva para vuestro trabajo hasta el próximo martes